hola hola amigos esto es mundo android manía y estos días me estuvo contactando la gente de hidrausoft una desarrolladora de software para probar su producto estrella el mind master que en algún momento lo estuvo manejando pues bien este software está a otro nivel para todos aquellos que quieran hacer diagramas de flujo o mapas mentales todo lo relacionado con gráficos si están estudiando o si están enseñando pues este software es completamente increíble y sobre todo que es gratuito al menos casi la mayoría de funcionalidades son gratuitas y con esto podremos hacer absolutamente de todo acá vamos a estar haciéndole un pequeño análisis de sus principales funciones y de todo lo que podemos hacer con este software así es que vamos con el vídeo bien acá ya estamos en la página de hidrao donde encontramos toda la información de mind master todas las todo el alcance que tenemos con esta herramienta vamos bajando y nos va a mostrar toda la gran cantidad de gráficos que podemos hacer y por último encontramos el link aunque al principio también encontramos el link de descarga descargamos la aplicación en cualquier parte de nuestro equipo y una vez la hemos descargado simplemente será instalar vamos a instalar y yo aquí por obvias razones voy a acelerar un poco el vídeo porque el proceso tarda más o menos unos 10 minutos pero durante la instalación también nos va a mostrar como algunas vistas de todos los posibles gráficos que nosotros podemos ir haciendo con esta herramienta así es que una vez instalado ya podremos empezar a mirar todas estas funcionalidades una vez instalado le damos iniciar ahora y ahí nos va a mostrar el panel principal donde nos va a mostrar los diferentes tipos de gráficos que podemos seleccionar estos que dicen pro son de pago pero creo que no los vamos a necesitar porque en la parte de abajo también encontraremos gran cantidad de gráficos ya ya realizados los cuales también podremos abrir sin ningún problema y editar a nuestro gusto así es que digamos que en la parte gratuita tendremos para hacer absolutamente todo voy a seleccionar este tipo de gráfico y acá nos aparece nos aparecerá la idea principal y simplemente ahí vamos agregando los tópicos que queramos ir agregando simplemente más y en cada uno de ellos podremos agregar más subtópicos o más sub opciones para poder ir amando nuestro gráfico también podremos modificar cada uno de ellos es muy fácil simplemente clicar sobre él y digitar lo que queremos escribir bien creo que lo voy a dejar por acá voy a agregar algunos para ya empezar a trabajar sobre este a modo de ejemplo bien acá como les decía vamos a ver la gran cantidad de plantillas que hay para modificar nuestro mapa mental o nuestro diagrama de flujo y poder escoger el estilo que mejor nos que mejor nos guste yo me voy a quedar con este que creo que tiene varios colores acá podremos cambiar la estructura si no si nos arrepentimos de la estructura que habíamos seleccionado inicialmente la podemos cambiar sin ningún problema así es que digamos que esto es muy dinámico lo mismo el estilo de líneas yo las voy a dejar curvas y los niveles también los vamos a poder modificar bien en la parte de color de fondo también podemos agregarle un color de fondo o le podremos agregar una textura si queremos y en la parte de fuente también podremos cambiar la fuente sin ningún problema como vemos acá el color también de las de cada uno de los tópicos lo vamos a poder cambiar sin ningún problema así es que esto se deja personalizar absolutamente de todo lo mismo que el efecto si queremos darle algún efecto a los tópicos o si queremos dejarlos normal bien una vez tenemos nuestro diagrama simplemente le podemos dar auto crear y ya con esto podremos por ejemplo exportarlo en pdf exportarlo en powerpoint yo por ejemplo voy a hacer la prueba de exportarlo en powerpoint y con esto ya tendríamos un archivo en powerpoint con todas las diapositivas o también podríamos presentarlo directamente como vemos acá él nos va mostrando cada tópico con su idea y ahorita más adelante les voy a mostrar una forma más dinámica por ahora vamos a poder acá insertar iconos emoticons insertar algunas caras esto para personalizar nuestro diagrama digamos hacerlo un poco más dinámico o si queremos que sea totalmente diferente pues esto se presta absolutamente para todo incluso tiene una biblioteca generalizada donde podremos agregar por categoría por ejemplo acá en personas yo puedo arrastrar hay diferente tipo de roles diferente tipo de personas para ir agregando a nuestro gráfico bueno poco después me di cuenta que esto lo podíamos cambiar a español así es que tuve que reiniciar el programa pero es muy fácil ya lo tendríamos en español y continuamos una de las opciones es diapositiva aquí en diapositiva por ejemplo podremos presentar por por tópico simplemente desplazarnos desplazándonos por cada uno de los tópicos y subtópicos o hacer la presentación a través de las ramas es decir yendo por cada nivel primero y sub nivel simultáneamente esto dependiendo del número de niveles que tengan nuestro gráfico otro que me gustó aquí en avanzado es el diagrama de gantt esto para qué sirve por ejemplo si nuestro gráfico es la graficación de un proceso o de alguna actividad pues a cada uno de estos tópicos yo le puedo ir dando un tiempo es decir por ejemplo si es en una semana vamos a poder establecer cada día qué tareas se debe ejecutar con esto digamos que estructuraremos muy bien ese proyecto que queramos realizar así es que esto es una opción avanzada no es que sea obligación porque si sólo queremos el gráfico pues sólo el gráfico lo agregamos pero pues tener el diagrama de gran de gantt para algunas personas es algo muy útil y sobre todo poderlo exportar y ver cada uno de los procesos cuál sería el tiempo de ejecución creo que esto es una herramienta simplemente espectacular bien otra opción que me gustó mucho es que no sólo nos permite guardar local sino que también podemos guardar en línea guardar como en un espacio que hidra o como mind master nos da para poder descargar el archivo desde otro computador bien acá yo voy a escoger cualquiera de estos que ya tenía prediseñados porque como les digo podemos coger ya uno que esté hecho y simplemente modificarlo a nuestro antojo y esto me gustó muchísimo que nosotros podemos compartir un diseño que ya tengamos con nuestras redes sociales por correo electrónico o por un link como vemos acá estoy abriendo ese link en un navegador donde no estoy ni siquiera logueado en mi cuenta de hidro de mind master y lo puedo abrir es decir que cualquier persona que tuviese ese link podría abrir mi gráfico sin ningún problema y lo otro es poderlo exportar a los diferentes formatos formatos en pdf en imagen en todos los formatos posibles así es que creo que es una herramienta muy muy completa para nuestros trabajos los que están estudiando los que tienen que hacer tareas de algún tipo de gráfico o los que estamos estamos enseñando pues también es una herramienta formidable bien amigos y si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía suscríbete al canal si no lo estás activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo cualquier duda cualquier inquietud dejen todos los comentarios acá yo estaré atento a responderlos muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao chao